En esta época de intenso calor en regiones como el Magdalena Medio, son frecuentes los accidentes ofídicos porque las serpientes se desplazan en busca de ambientes más frescos. Un niño de tres años en Puerto Berrío fue mordido por una mapaná mientras jugaba afuera de su casa. Un niño estaba jugando en la casa de unos vecinos, lo picó la culebra y le gritó a mi mamá que lo había picado la culebra. De inmediato el menor fue trasladado por sus padres hasta el hospital local, pero allí fueron informados que la entidad no contaba con suero antiofídico disponible. Tuvieron que pasar dos horas para que sus padres encontraran el medicamento. Esto costaba el suero 400 mil pesos y que tocaba sacarlos aparte del hospital porque no lo había. Mientras que las directivas del hospital reconocieron que no contaban con inventario de suero por incumplimiento de los proveedores, la gobernación de Antioquia recordó a los hospitales acudir al centro regular de urgencias para obtener el suministro en situaciones de escasez. No lo tenemos en el momento porque los proveedores incumplen con el pedido y entran a vacaciones colectivas, entonces se nos agota. Vamos a mirar entonces hoy mismo qué está pasando con Puerto Berrío y qué podemos, si tenemos que enviar alguna comisión de la Secretaría de Salud del departamento para que evalúe la situación y miremos qué apoyo podemos dar al hospital y al municipio. El niño fue trasladado horas después a la ciudad de Medellín y se conoce que su estado es estable. Por su parte las directivas manifestaron que el inconveniente fue solucionado y que ya se cuenta con un inventario de suero suficiente para atender a la población. Gracias por ver el video.